Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar Imagine de John Lennon y para eso tienes dos opciones o ver este vídeo que es donde te enseño el tema con acordes es ideal para aquellos que quieren tocar y cantar el tema a la vez o ver este vídeo que te pongo aquí donde te enseño el tema con finger picking, así bueno, sea cual sea tu opción, ya sabes, vamos a aprender a tocar Imagine de John Lennon recuerda darle me gusta, vamos allá bueno, pues este tema solamente tiene tres partes la intro y la estrofa que es exactamente igual, el puente y el estribillo así que nada, vamos con la primera parte, la estrofa que hace lo mismo que en la intro los acordes que utiliza ahí son do y fa ¿vale? y antes de pasar al fa lo que hace es que levanta el dedo índice, mira y ya pone fa al levantar el dedo índice en vez de ser do es un do mayor séptima pero bueno, no tiene más misterio y el ritmo que vamos a aplicar aquí es un ritmo muy sencillo solamente golpes hacia abajo todo hacia abajo y quedaría así, mira no tiene ningún misterio, ¿no? súper sencillo vale, después de eso llegamos a lo que es el puente y en el puente hace estos acordes fa do re menor do sol y acaba, si puedes, con un sol séptima está la parte que cambia la estrofa entonces haría así bien, ¿no? ahora después te voy a poner enlace al vídeo de demostración donde te voy marcando cada parte para que así no tengas dudas vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? recuerda los acordes fa do re menor do sol y sol séptima si quieres, en vez de poner este sol puedes poner este con cejillas y el sol séptima, pues ya sabes sería simplemente levantando el meñique ¿vale? vamos a hacerlo otra vez todos golpes hacia abajo ¿vale? muy fácil y ahora, pues, entramos al estribillo el estribillo hace estos acordes fa sol do levantamos el índice mi mayor y después ponemos el meñique estos últimos movimientos puedes obviarlos si quieres es decir, no hacerlos podrías hacer solamente do y mi pero, bueno, suena más chulo así ¿vale? entonces tendríamos esto y y acaba en dos y ahora vuelve a empezar haciendo esta fase este tema es muy fácil y muy sencillo como siempre en la descripción del vídeo y en guitarraida.com tienes los acordes o sea, tienes un pdf con los acordes y la letra para que no te puedas perder de todas maneras ya te digo lo mejor que puedes hacer es ver el vídeo de práctica donde salgo yo tocando e intentando cantar el tema y veis como lo hago yo porque ya tienes todos los elementos ahora tienes que trabajarlo tú recuerda darle a me gusta y bueno si ya has visto este vídeo ¿por qué no te debes ahora con con el mismo pero de finger picking? así nos vemos en el siguiente vídeo de guitarraivar.com ¿vale? recuerda darle a me gusta de guitarraivar.com de guitarraivar.com de guitarraivar.com de guitarraivar.com de guitarraivar.com de guitarraivar.com